Buenas noches y cuando son las 10 y 44 minutos de la noche nos conectamos brevemente con todos ustedes desde la revista de medicina y salud pública para anunciarles que la FDA aprueba la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y de esta manera ya Estados Unidos se prepara para lo que pueda ser la próxima distribución y por ende la inmunización de todas las personas que decidan además tomar la vacuna de Pfizer y también de Moderna para poder contrarrestar los efectos del virus. La Administración de Fármacos y Alimentos aprobó este viernes el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech con lo que en unas horas comenzará su distribución en todo Estados Unidos y en varios días su administración a los trabajadores de la salud a las personas en los centros de cuidado de ancianos esta es una información que aún está en desarrollo sin embargo sabemos que usted estaba a la espera de esta autorización de uso de emergencia y en compromiso además con llevarle la mejor información nos conectamos de esta manera de forma breve les recordamos a esta hora los medios ya reportan que la FDA aprobó la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y de esa manera en las próximas horas se espera la distribución y gracias por conectarse con todos nosotros les recuerdo la ciencia es noticia gracias por acompañarnos soy Giseta Arellano sigue la programación de la revista de medicina y salud pública será hasta una nueva oportunidad que estén bien gracias a todos nosotros les recuerdo los medios de comunicación de la